Salud familia, ¿cómo estás? Y te estaré compartiendo en estos próximos minutos los secretos de los 11 principios de un éxito masivo que yo he utilizado para que cada año sea mi mejor año. Let's go. El primer punto es identificar dónde estás. El primer punto dice identifica dónde estás. Yo siempre digo, si no sabes dónde estamos, sabes cómo llegar a dónde quieres ir. Hay una realidad. Cuando tú vas a ir a un mall, a un centro comercial y llegas a ir al mapa, lo primero que buscas es dónde estoy yo. ¿Cierto? Porque quieres ir a Macy, quieres ir a esta tienda, a Louis Vuitton, a Gucci, a Zara, no sé, la tienda que a ti más te gusta. Primero buscas en el mapa dónde estoy yo porque dependiendo de dónde estés sabes cómo llegar a dónde quieres llegar. Y anota ahí. Hay cuatro puntos que hoy te tienes que identificar. Si puedes anotar, así sea en el teléfono, es genial. Porque, les voy a ser sincero, yo cuando siento que no estoy, o que ocupo, o que sé que podemos dar más, tanto mi persona o el equipo, yo busco una tabla, y esto yo me lo sé de memoria. Y me analizo de uno a diez en cada uno de estos puntos. No solamente yo, sino mis líderes y mi organización. Entonces, esto es algo que te puede servir de por vida para este negocio. Identifícate en estos cuatro puntos. ¿Dónde estás hoy? Número uno, numéricamente. ¿Dónde estás hoy? Punto número dos, emocionalmente. ¿Dónde estoy hoy? Número tres, en tu nivel de creencia. ¿Y dónde estoy hoy? Número cuatro, en tu nivel de acción. Numéricamente, emocionalmente, nivel de creencia y en acción. Si hablamos del primer punto, numéricamente, ¿cómo están tus números en este preciso instante? ¿Cómo están tus números en este preciso instante? Yo a mí me gusta identificarme, número uno. ¿Cómo estoy calificando en puntos, ciclo tras ciclo, pero no en registros nuevos? ¿Cómo estoy calificando en puntos solo por reconsumos? ¿De qué porcentaje de mi equipo estoy firmando? Normalmente es la ley del pareto, un 20-80. ¿Con quién cuentos? ¿Quiénes son tus líderes principales? ¿Con quién cuentas hasta el momento? ¿Quiénes son esos caballos que saben que cuentas contigo? Y que si tú dices que caminen contigo, ellos van a correr junto contigo. Yo siempre le digo, no es que hará tu upline por ti, es que vas a ser tú por tu upline. No es tanto qué tanto aporte puede dar mi equipo a mí, y qué tanto puede dar yo a mi equipo. La vida es un Uberan, y eso es una realidad. Todo lo que tú das, vas a recibir por 10. Si tú eres un líder servicial, vas a recibir líderes serviciales. Tú siempre vas a traer lo que tú eres. Entonces, hoy te hago la pregunta. Quiero que te identifiques cómo están actualmente tus números. Hay una realidad. Estamos a 6 días de que salga SMA Pro. Y los números que van a empezar a crecer de manera masiva y absoluta después del 1 de diciembre, va a ser impresionante. No se sabe la fecha exacta para cuándo va a salir SMA Pro. Pero estuve conversando con los líderes, con el corporativo de Bydesign. Ahora, se espera y se estima y se va a hacer todo lo posible para que salga el 1 de diciembre. Sin embargo, están terminando de corregir ciertos puntos, y puede ser que sea el primero, el segundo, el tercero, el quinto. Yo no lo sé cuándo va a ser el día exacto, pero va a ser en la primera quincena de diciembre. Pero si van a salir los paquetes nuevos, los nuevos nombres, los nuevos registros, que si el paquete anual de SMA Pro va a ser un montón de cosas. Y tenemos que prepararnos, tanto tú y tu equipo, desde ya. No el 1 de diciembre, desde ya. Empieza a organizar las llamadas de tu equipo, los núcleos de enfoque, las llamadas de equipo, los Zoom, videollamadas, eventos presenciales, llamadas en equipo, o reuniones en equipo, en un café, en una casa, en un homey, donde tú quieras. Pero tenemos que crear la sinergia, no solamente hoy, sino durante el transcurso del tiempo. No sé, hoy identifícate, ¿cómo estás numéricamente? ¿Quiénes saben que están dándole el todo por el todo para el principio de este diciembre? Entonces, punto número 1, ¿cómo estás hoy numéricamente? Número 2, ¿cómo estás hoy emocionalmente? Hoy tengo una pregunta, ¿qué tan fuerte emocionalmente eres? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte emocionalmente eres? ¿Cuál es la mejor manera de responderse a esta pregunta? Muy sencillo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes cuando no suceden las cosas como quieres que sucedan? ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas ante las cosas cuando no suceden las cosas como quieres que sucedan? ¿Tú normalmente eres una persona de energía alta o eres una persona de energía baja? ¿Eres una persona de energía alta o eres una persona de energía baja? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo reaccionas cuando no pasan las cosas que quieres? ¿Tienes energía alta y estás dispuesto a sobrepasar y conllevar los retos y seguir adelante? ¿O eres una persona que tiene una energía baja? ¿Que cualquier cosa los desanima? ¿Que cualquier cosa los baja de ánimo? ¿Que cualquier cosa te saca de enfoque? Yo siempre, y esto lo he aprendido de un mentor, la edad física no refleja la edad emocional. La edad física no refleja la edad emocional. ¿Qué significa eso? Hay personas que pueden tener 50, 60, 70 años y no ser tan maduros emocionalmente como un niño de 23 años. Por darte un ejemplo, un niño de 20 años o una persona de 30 años. La edad física no refleja la edad emocional. Tú puedes ser una persona de años de edad y no tener la suficiente madurez emocional pues para sobrepasar retos. Y hay personas que son más jóvenes y pueden tener la madurez emocional de serlo. Traducción. No importa si tienes 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80 o hasta más. Hoy quiero que te evalúes del 1 al 10. ¿Qué tan fuerte eres emocionalmente? ¿Cómo reaccionas ante las cosas que no pasan o que no te gustan como que te suceda? Por ejemplo, hay personas que les gusta llorar, es lo que les gusta deprimirse, es lo que se pone a quejarse, es de las personas que se frustran con las demás personas, es de las personas que se estresan o eres un líder y estás dispuesto a aceptar, a reconocer, a aprender y avanzar. ¿Qué persona eres tú de los que llora como un niño o que avanza como un adulto? ¿Qué hace un bebé cuando le quitan la chupeta? ¿Qué hace un bebé cuando se le cae la chupeta, cuando no tiene el liberón, cuando tiene hambre, cuando quiere que le mamanten? ¿Cómo actúa un bebé? Llora, patalea, se frustra y grita. Y es de que no le den lo que quiere, no para de llorar. Hay personas que tienen una edad de 30, 40, 20, 50, 70 años y tienen la edad emocional de un bebé. Hoy te invito a que reconozcas y que estés dispuesto a avanzar, a mejorar y a aprender. Tercer punto, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy en tu nivel de creencia? ¿Cómo estás hoy en tu nivel de creencia? ¿Qué factores externos tal vez han modificado o han afectado tu nivel de creencia? Reconócelo y busca mejorar. Número cuatro, ¿cómo estás hoy en tu nivel de acción? ¿Cómo estás hoy en tu nivel de acción? ¿Qué significa eso? Hay gente que me pregunta, me escribe por WhatsApp, me llama por WhatsApp y me dice Gerson, no tengo el resultado que quiero. Gerson, yo le digo, pero ¿qué tan fuerte estás trabajando? Y yo me dice, estoy trabajando, te lo juro Gerson, yo estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando sin parar. Yo le digo, ok, pero estás trabajando al nivel del dinero que quieres producir. Y eso a mí, por ejemplo, siempre me hace conciencia. Hay gente que quiere ganar 10 mil dólares al mes, pero tiene una ética de trabajo de alguien que gana mil dólares al mes. A mí siempre me dijeron, si quieres ganar 10 mil, trabaja como alguien que gana 100 mil. Si quieres ganar 100 mil, trabaja como alguien que quiere ganar un millón. Por ejemplo, mi meta es ganar 300 mil. ¿Qué significa lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar como alguien que gana millón y medio. Y yo conozco a personas que han ganado esa cantidad de dinero al mes y yo veo que no paran. Entonces hoy te pregunto, ¿estás trabajando al nivel del dinero que quieres producir? Si la respuesta es un sí, genial. Si la respuesta es un no, busquemos crecer. Entonces, el primer punto es identificar. Ya te di los cuatro puntos. Identifica en base a cómo estás numéricamente, emocionalmente, tu nivel de creencia y tu nivel de acción. Punto número dos. Decidir. Te toca decidir. Te toca tomar una decisión el día de hoy. Para mí decidir tiene una definición muy particular. La decisión es la eliminación de opciones. Decidir es la eliminación de opciones. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, si tú tienes que decidir entre comerte una hamburguesa o comerte una ensalada, tienes que decidir comerte la ensalada, estás decidiendo eliminar la opción de no comerte la hamburguesa. Una decisión es sencillamente eliminar opciones para tomar una decisión. Y una de las decisiones más importantes que tienes que tomar fue porque yo entendí que el 90% del éxito aquí es mental y solo el 10% es técnico. Hoy te invito a que tomes la decisión en qué vas a decidir escuchar a partir del día de hoy. ¿Tú eres la persona que le gusta escuchar a un J Balvin o te gusta escuchar a un desarrollo personal? Enseña Aaron Eitinger, el secreto más raro del mundo, que tú te conviertes en lo que más escuchas y lo que más ves todo el tiempo. Tú te vas a convertir, te vas a convertir en lo que más ves y más escuchas todo el tiempo. Si tú te la pasas escuchando Bad Bunny todo el tiempo, ¿qué tipo de contenido tiene un Bad Bunny? Te has puesto a analizar, no tengo nada en contra de Bad Bunny, pero es un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué aporte, qué valor, cómo te va a nutrir un Bad Bunny a tu mente? ¿Cómo te va a nutrir canciones que a lo mejor no te están sumando en tu forma de pensar, no te están sumando en tu ética de trabajo, no te están sumando en tu valor como líder? ¿En qué te quieres convertir tú? Cada vez que tú escuchas a un J Balvin, cada vez que escuchas a un Maluma, cada vez que escuchas a un Bad Bunny, cada vez que escuchas a cualquier artista, digo ese nombre porque actualmente Bad Bunny es el número uno, no tengo nada en Bad Bunny, pero puede ser cualquier persona que tú te estás escuchando. Cada vez que le das click a Spotify, cada vez que le das click a la radio, cada vez que le das click a Apple Music, cada vez que le das click a YouTube Music para escuchar al artista que quieres, le estás metiendo dinero en sus bolsillos. Porque le estás dando más reproducciones y traducción le estás dando más fama que le da más dinero. ¿Tú qué quieres? ¿Dinero en tus bolsillos o dinero en los bolsillos de ellos? Ellos son ricos, son millonarios, son multimillonarios. Ya ellos tienen el dinero que quieren y hasta más. A quien le hace falta dinero en tus bolsillos eres tú. Empieza a escuchar gente como Tony Robbins, como Jim Brown, como John Maxwell, como Bob Proctor. Hay mucha gente que tú necesitas escuchar y aprender. Tú quieres dinero en tus bolsillos, no en los de ellos. Llena tu mente para que tu mente llene tus bolsillos. Punto. En mi cabeza yo decidí aceptar y entender de que en mi cabeza yo tomé la decisión de eliminar las opciones de parar. Yo eliminé la opción de rendirme. Yo eliminé las opciones de abandonar. Yo eliminé las opciones de perder el enfoque. Y yo eliminé las opciones de no trabajar. En mi mente, en la ejerza de arriba, no existe algo llamado rendirme. En mi mente no existe lo que se llama parar. En mi mente no existe la opción ni siquiera remota de abandonar, de perder el enfoque de no trabajar. No tengo un plan B. No tengo un plan B. En mi mente no existe un plan B. Mi mente existe o me hago multimillonario con la industria en Network Marketing o no sé. En mi mente no existe absolutamente cualquier factor externo que me distraiga de mi meta. Y cuando tú tienes una certeza y un focus, de laser focus, un focus de láser, creo que si es así, no te permite distraerte. Toma la decisión de que en tu mente no puede existir la opción de hacer eso. Tienes que tomar una decisión de acción. Y para tomar la decisión de accionar, tienes que eliminar las opciones que te van a distraer de accionar. Por ejemplo, tú tienes que tomar la decisión de matar las opciones que te distraen de accionar. Por ejemplo, si tienes que tomar la decisión entre ir al cine o hacer presentaciones, tienes que eliminar el cine. No que el cine es malo, sino que sencillamente tienes que trabajar por cierto tiempo. Tú estás consciente de que mis primeros tres años, desde el 2019 hasta finales del 2021, yo nunca escuché música, jamás. Tú entrabas a mi carro, nunca escuché música. Tú entrabas a mi casa, y tampoco escucho música ahorita. Escucho música para abrir mentorías. Escucho música cuando salgo a una cita con Isa. Pero de resto, tú entras a mi casa y sientes que estás entrando a un evento o una convención, porque tengo mentoría en los televisores. Tengo entrenamientos en YouTube por líderes que admiro en la industria del network marketing. Y mi mente está constantemente siendo programada para ir por más. Toma la decisión de eliminar el cine y tomar presentaciones. Toma la decisión de eliminar fiestas por tres, cuatro, cinco años y cartas solamente entrenar tu mente con mentoría. Tienes que tomar también la decisión de saber de que todo toma su tiempo. Si tienes que tomar la decisión entre tener tiempo con tu pareja y tener tiempo con tu negocio, hay algo que se llama tiempo de calidad. Tú puedes saber cómo tener una hora de calidad con tu pareja, dos horas de, no sé. Tienes que tener un acuerdo. Toma el acuerdo con tu pareja y decide cómo van a trabajar juntos para construir su negocio y tener tiempo de pareja. Ahora hay una realidad. Tienes que tener de que una cosa es disfrutar tu juventud y otra cosa es destruir tu futuro. Tú decides si destruir tu futuro o disfrutar tu juventud. Yo decidí construir mi futuro. Tienes que tomar la decisión entre dormir o despertarte, tramparte y trabajar. Tienes que aprender a decidir, a matar las opciones que te van a eliminar al alcanzar lo que quieras resultar. Número tres, decisiones emocionales. Hoy te invito a que seas y que decidas tú ser una persona emocionalmente maduro. Tú puedes decidir ser alguien emocionalmente maduro. Tienes que decir, pase lo que me pase, voy a ser feliz emocionalmente. Pase lo que me pase, voy a ser feliz emocionalmente. Tienes que decir, decido que mi estado emocional nunca más depende de ningún factor externo. Dilo conmigo, decido que mi estado emocional nunca más depende de ningún factor externo. Dilo conmigo, decido que mi estado emocional nunca más depende de ningún factor externo. Decido que mi estado emocional nunca más depende de ningún factor externo. Cuando tú decides que en tu estado emocional nunca más depende de ningún factor externo, tú te conviertes y tienes resultados 10 veces más, porque al tú ser una persona estable emocionalmente, empiezas a tener resultados productivos, así que hoy decides ser una persona emocionalmente feliz y estable. Punto número 4, decisiones numéricas, tienes que tomar la decisión de crecer, tienes que tomar la decisión de crecer, hoy dilo conmigo, acabo de decidir crecer, así que te felicito porque si hoy estás conectado acabas de decidir crecer y para tú tomar la decisión de crecer, tienes que eliminar toda opción que no te permita crecer, hoy te invito a que tomes la decisión de eliminar la opción de no prospectar, tomar la decisión de eliminar la opción de no presentar, no llamar, quedarte en casa, quedarte quieto y no hacer nada. Decide eliminar las opciones que te alejan de resultados que quieres tener. Punto número 3, compromiso, anótalo allí, compromiso. Compromiso, ¿qué significa para Gerson? Arriba, no importa cómo, no importa qué, igual va a pasar. No importa cómo, no importa qué, igual va a pasar. Hoy te invito a que identifiques los comprometidos junto contigo, identifica quiénes son los comprometidos que quieren estar contigo, con eso es lo que tienes que trabajar. Yo a Gerson dedico el 80% de mi tiempo a gente comprometida, el 10% de mi tiempo a gente más o menos y 0% de tiempo a los que no quieren hacer nada. Esa gente que se firmó y solo trae problemas y ni siquiera tiene ganas de crecer, ni le dedico mi tiempo. Mira el video en YouTube, para eso está la página de Yonaria By Design. Si quieres trabajar conmigo, tienes que estar dispuesto a trabajar y dar la milla de esto, porque hay gente que se quiere hacer millonario y ni siquiera se quiere capacitar a las 11 de la noche. Entonces, primero te decides y luego te comprometes, primero tomas la decisión y luego te comprometes. Punto número 4, condicionamiento. Condicionamiento, lo que condiciona tu mentalidad siempre va a ser tu entorno, lo que va a condicionar tu forma de pensar y tus resultados siempre va a ser tu entorno. Por eso es muy importante con quién te rodeas, por eso es muy importante a quién escuchas, a quién ves todo el tiempo, porque dependiendo del ambiente que te rodeas vas a tener un resultado. ¿Por qué? Porque el ambiente determina un comportamiento. El ambiente determina el comportamiento, diáselo conmigo, el ambiente determina el comportamiento. Si tú estás en un ambiente de quejas constantemente, te vas a empezar a quejar constantemente. Si tú estás en un ambiente de deportistas, constantemente te vas a convertir en deportista. Si yo, por ejemplo, hoy vivo en Miami y yo decido, por ejemplo, mudarme a Chicago, yo me mudo a Chicago. Nelson ahora vive en Chicago y en Chicago se muda con un apartamento donde viven 11 jugadores profesionales de fútbol. Y ellos se despiertan todos los días a las 6 de la mañana a trotar, tienen un ambiente extremadamente estricto, no salen nunca a rumbear, solo se dedican a entrenar y pasan todo el bendito día entrenando. Y solo compran cosas saludables porque son futbolistas profesionales. Pregunta, ¿qué posibilidad, qué probabilidad hay de que yo empiece a correr así sea un poquito más temprano? ¿Qué probabilidad hay que así sea un poquito yo dejé de comerme las hamburguesas que antes me comía? ¿Qué probabilidad hay que antes ahora en vez de tomar cosas que no son, ahora tomo un poquito más de agua y empiezo a cuidar mi salud? ¿Qué probabilidad hay? Bastante, ¿correcto? Porque dependiendo del ambiente, comporta tu resultado. Hay un libro que se llama Los secretos del ambiente millonario. Ese libro es demasiado bueno. Yo no leo, perdón, yo escucho. Y ese libro enseña que las imágenes y el sonido llevan a ciertas connotaciones. Por ejemplo, todas las imágenes que tú ves, todo lo que tú ves constantemente, lo que tienes en el fondo de pantalla de tu teléfono, lo que ves en tu televisor, lo que ves en tu Instagram, lo que ves en tus redes sociales, lo que tú te permites, lo que tu estándar te permite ver constantemente. Cada imagen que tú ves siempre te va a llevar a tener un sentimiento. Si tú ves una foto, por ejemplo, de algo en tu teléfono, eso te lleva a sentirte de una manera. Por eso yo cuido mucho las cosas que yo permito ver. Porque en base a lo que tú ves, te sientes. Como las cosas que tú ves, te sientes. Las imágenes conllevan un sentimiento. Y el sonido conlleva a un pensamiento. ¿Quién en algún momento has escuchado una canción de cuando era bebé y te recordaste de cuando eras bebé? Porque el sonido está conectado con tu subconsciente. Y te lleva a actuar de una cierta manera. Los sonidos te hacen pensar de ciertas cosas. Y las cosas que tú piensas te hacen sentir de otra manera. Y como tú te sientes, tú acciones. Y como tú accionas, tú tienes un resultado. Por eso que yo siempre digo, ten mucho cuidado. Porque los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos llevan a acciones. Y las acciones llevan a resultados. Entonces hoy te invito a que cuides mucho las cosas que ves y las cosas que escuchas. Porque lo que ves, te hace sentir. Y lo que escuchas, te hace pensar. Y todos llevan a la acción. Y la acción lleva a un resultado. Así que cuida muy bien. Cuando venga algún negativo, dile, esto mira, esto no está llevando a ningún lado. Tú no te vas a sumar de esto. Yo tampoco te me voy a sumar. Hagamos algo. Yo me concentro en lo mío, tú te vas a concentrar en lo tuyo. Cuando alguien te quiera venir a aportarte algo negativo. ¡Pum! Córtalo de una. Mira, sabes que yo te quiero mucho. Pero yo escuché un entrenamiento. De liderazgo de la compañía que actualmente estoy dando. Y me encanta. Que cuando alguien quiera aportarme algo negativo. Le dije a la persona. ¿Sabes qué? Esto no me va a sumar. Muchas gracias por querer compartirlo conmigo. Pero me voy a enfocar en mi crecimiento. Entonces aprendan a vivir un entorno de positivo. Un entorno feliz. Un entorno de amor. Un entorno de crecimiento. Un entorno de acción. Un entorno de avance. Porque un entorno correcto te lleva a tener los sentimientos correctos. Y un sentimiento adecuado te lleva otra vez a un resultado masivo. Ahora, una pregunta. Tú y yo somos humanos. ¿Es normal tener pensamientos negativos? Al 100%. De hecho, por estadística se dice que el 84% de los pensamientos al día son pensamientos negativos. La pregunta no es si vas a tener o no vas a tener pensamientos negativos. La pregunta es que vas a hacer cuando venga el pensamiento negativo. Porque ya es un hecho que lo vas a tener. Es un hecho. Tú y yo estamos condicionados. Nuestra mente no está diseñada para que seas feliz. Nuestra mente está diseñada para sobrevivir. Y como nuestra mente está diseñada para sobrevivir, siempre va a buscar lo negativo en todos lados. Entonces, si tu mente está diseñada para sobrevivir, siempre va a buscar lo malo, lo negativo, lo peligroso, lo que no debe estar. Si tú ves una fórmula, un cuadro que dice 9 por 1 son 9. 9 por 2 es 18. 9 por 3 es 27. 9 por 4 es tanto. 9 por 5 es tanto. 9 por 6 es tanto. 9 por 7 es tanto. Y ves un montón de respuestas correctas. Y solo ves una mala. Tu mente va a decir, profe, te equivocaste. Esa está mal. Y no te diste cuenta que las 9 de más estaban correctas. Porque tu mente siempre va a buscar lo negativo. Entonces, pregunta. ¿Es normal tener pensamientos negativos al 100%? ¿Cuál es el error? Verbalizarlo. No es normal que tengas un pensamiento negativo. El problema es cuando lo empiezas a verbalizar. Por ejemplo. Conchale, pero es que yo veo que la gente no estoy firmando ahorita. ¿Qué tienes que hacer tú? Cuando lo pienses, córtalo de una. Solo veo crecimiento. Solo veo crecimiento. Cuando tengo un problema. Cuando te ven un reto, córtalo. Te podrán llamar loca. Te podrán llamar loco. Como te llamen. El problema es empezar a verbalizar los pensamientos negativos. De la declaración lleva a la acción. Cuando a mí se me vienen problemas. O cuando se me vienen retos. O cuando me vienen los pensamientos negativos. Yo siempre digo. Solo veo crecimiento. Solo veo crecimiento. Solo veo crecimiento. Estoy en mi mejor momento. Gente me mira como. Mis 11 que trabajan cerca conmigo. Cuando. Hace unos meses atrás. Yo pasé un reto muy fuerte. Yo solo decía. Solo veo crecimiento. Estoy en mi mejor momento. Estoy en mi mejor año. Gente exitosa. Viene a mi vida. Todos los días. Porque en la declaración empieza la acción. En la declaración empieza la acción. Dile conmigo. Solo veo crecimiento. Solo veo crecimiento. Solo veo crecimiento. Solo veo crecimiento. Solo veo crecimiento todos los días. Se está cayendo el cheque. Solo veo crecimiento. No estás en mi mejor momento. Solo veo crecimiento. Hiciste 10 presentaciones y nadie se firmó. Solo veo crecimiento. Crecimiento, el pide grave periodo, solo veo crecimiento, no importa lo que pase, solo veo crecimiento, solo te terminó la novia, solo veo crecimiento, te terminó el novio, solo veo crecimiento, no puedes dormir, solo veo crecimiento, solo veo crecimiento, solo veo crecimiento, parece loco, te vas a reír tal vez un poquito, pero aprendes a decirlo todos los días, y en la declaración empiezas a tener la acción, porque en base a lo que tú dices, te sientes y cómo te sientes, actúas y cómo te actúas, tienes resultados, entonces cuando te sientas en un mal momento, solo veo crecimiento, 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 todo el tiempo, cuarto punto, toma el control, toma el control de tu negocio, toma el control de tu negocio, ¿qué es lo más grande? Debes ser más grande, Jim Brown lo enseña en el libro de los 12 pilares del éxito, si quieres ser más, tienes que convertirte en más, quieres ganar más, tienes que ser más, quieres ser más grande, tienes que ser más, hoy te hacen tal vez la pregunta, Gerson, ¿por qué no tengo el cheque que quiero? Porque a lo mejor no te mereces el cheque que quieres. ¿Por qué no cobras lo que quieres cobrar? Porque a lo mejor todavía no te mereces el cheque que quieres cobrar. ¿A qué me refiero con eso? ¿Quién de ustedes quisiera que hoy, en este instante, 100 personas nuevas se registren en tu equipo? Hoy se firmaron 100 personas más en tu equipo. Ves tú a Coffees y ves en tu correo electrónico, perdón, 100 correos de Congratulations, a new member has just joined your team, the baby side. 100 correos en tu teléfono, de 100 personas nuevas que se firmaron en tu equipo. Te hago una pregunta, hoy tú tienes el nivel de liderazgo, hoy tienes un nivel de madurez emocional, hoy tienes un nivel de acción. Para poder mantener y retener esas 100 personas. Si la respuesta es un sí, te felicito, si la respuesta es un no, te toca mejorar. Hoy te invito a que tomes control. Quieres ganar más, conviéndete en más. Empieza a tomar control de tus emociones y de tus acciones. Tu equipo no va a hacer lo que tú haces. Tu equipo no va a hacer, si tú no haces, tienes que dar el ejemplo. Tienes que ser el que más eventos hace, el que más homines hace, el que más hace, el que más mentoría hace. Eso es algo que yo siempre me gusta decir y caracterizarme. Y cuando la gente piense y escuche mi nombre, que es un arriba, la gente diga, ese chamo no para. Él no para. Mientras que otros están por allá, él está trabajando. Mientras que el otro está por allí, él está presentando. Mientras que otros están por allí, él está presentando, cerrando mentoría, capacitando en eventos que te identifiquen y que te caractericen por tu ética de trabajo. Por ser una bestia, por ser un líder de ejemplo, un líder de ejemplo, un líder de dar el ejemplo, un líder de accionar. Que la gente te haga caso por lo que haces y no por lo que le dices que hagan. Que cuando te escuchen a ti hablar, que ellos digan, bueno, yo sé que él sí actúa, yo sé que él sí tiene estado. Porque te van a ver por tu ejemplo de cómo haces. Tu equipo no va a hacer si tú no haces. Tienes que dar el ejemplo. Tienes que estar en todos los eventos. Tienes que estar en todos los eventos. De los que estén aquí en Miami, tienes que estar en el evento todos los martes. No solamente llegar para la mentoría. Estar el primero en llegar a la mentoría y el último en irse. Y ser un líder especial como apoyo. Si no estás en Miami, empieza a hacer home meetings. Si no puedes hacer home meetings, conéctate a los zooms. Promueve los zooms de tu mentor. Empieza a dar mentorías. Como siempre, sexto punto. Asegúrate que haya acción. Asegúrate que haya acción. Tú tienes que asegurarte. Tienes que ir a la profundidad de tu organización. Ir a lo más profundo, a las raíces más profundas. En el hueco oscuro profundo de tu profundidad. Entra a tu árbol binario en bydesign.com. Entra en reports. Entra en binary tree. Te vas a ir al fondo, del fondo, del fondo, del fondo. Y cerciórate. Asegúrate tú. No, mucha gente asuma. Ay, es que yo creo que mi líder es... No, 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 no. Ve junto con tu líder y empieza a asegurarte de que cada miembro en tu organización tenga un plan de acción. Que cada socio en tu equipo tenga un plan de acción. Regresa a los fundamentos. Que hagan la lista de los contactos. Y que aprendan a hacer lo básico en este negocio. Asegúrate tú que en tu equipo haya acción. Punto número 7. Valora los momentos difíciles. Valora los momentos difíciles. Todos tenemos momentos altos y tenemos momentos bajos. Tenemos momentos altos y tenemos momentos bajos. Tenemos momentos fáciles y tenemos momentos difíciles. Tenemos momentos felices y tenemos momentos tristes. Todos tenemos algo en algún momento que no pasa lo que queremos. Ahora, todo lo que queremos, tú y yo solo queremos lo bueno. Tú y yo solo queremos lo bueno. Queremos los cheques, queremos el rango, queremos el resultado, queremos el ingreso. Queremos solamente lo positivo. Pero déjame decirte que lo malo forma tu carácter. Lo malo forma tu carácter. Cuando te digan que sí, dinero para el bolsillo. Cuando te digan que no, dinero para tu carácter. Porque vas formando tu carácter. ¿Sabes qué? Tú eres quien eres hoy por lo que te ha sucedido. Piensa un momento en todas las cosas que te han pasado que no te han gustado. Piensa cuando te rompieron el corazón. Piensa cuando te dejaron en cero. Piensa cuando llegaste a cero. Cuando lo perdiste y estabas quebrado financieramente. Piensa en ese momento donde a lo mejor no tenías dinero. Y si eso te está pasando en este momento. Créeme. Que cuando lo superes porque te va a pasar. Porque lo vas a superar. Te vas a convertir en la persona más invencible del mundo. Piensa en algún momento difícil que pasaste. Eso te conllevó a ser hoy un rockstar. Hoy. Si te vuelve a pasar lo mismo que te pasó hace años atrás. Ya lo sabes superar. Porque el problema es grande o pequeño en proporción a la persona que les llega. ¿Quién se acuerda de un problema que tuvo cuando era pequeño? En el colegio. Te rasparon. Te rompieron el corazón. Cuando te lo hacen la primera vez. Sufres. Ya cuando lo hacen la segunda vez. Ya no tanto. Porque vas superando. Vas pasando etapas. Punto número ocho. Enfoca tus pensamientos al futuro. Enfoca tus pensamientos al futuro. ¿Por qué? Porque recuerda. En donde tú te enfocas. Hay sentimientos. Where energy goes. Bueno. Perdón. Donde tú te enfocas. Fluye la energía. Lo que tú estás pensando. Hacia el futuro. Eso estás sintiendo. Si tú te enfocas en la realidad que tienes actualmente. Te va a llevar a tener las frutaciones que tienes actualmente. Empieza a pensar. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres lograr? ¿En qué quieres alcanzar? Y eso es el punto nueve. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres en tu negocio? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres tú el día de hoy? ¿Qué quieres tú el día de hoy? ¿Qué quieres tú el día de hoy? Te invito a que hoy tengas claro las mentes que quieres. Por ejemplo. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es ser diamante. Empieza a tener imágenes de un diamante en tu casa. ¿Quieres ser libre financieramente? Empieza a visualizar. ¿Cómo vas a ser libre financieramente? ¿Cómo vas a ser libre financieramente? ¿Cómo se siente cuando puedes viajar por cualquier parte del mundo? ¿Cómo ya visualizaste las casas de tus sueños? ¿Cuál va a ser el carro de tus sueños? Todo eso se llama visualización. Visualízalo. 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 Y punto número diez. Y este es mi favorito del todos. Obsesiónate. 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 Punto número diez. Y mi punto favorito. Obsesiónate. Obsesiónate. Punto número ocho, Jorge. Es enfoca pensamientos al futuro. Punto número nueve es ¿Qué quieres? Y punto número diez es obsesiónate. Estamos en el penúltimo, pero este es mi favorito. Obsesiónate. 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 El entorno debe ser a la obsesión de lo que tú quieres lograr. El entorno de tu casa. El entorno de tu carro. El entorno de tu teléfono. Absolutamente todo tu entorno. Lo que ve, lo que escucha, lo que huele, lo que siente. Todo tu entorno debe ser hacia la obsesión que tú quieres lograr. Obsesiónate. Yo, algo que a mí me caracteriza es que estoy extremadamente obsesionado. Si yo me meto una idea y yo me acuesto a dormir a las doce de la noche. Y me llega una idea a las una de la mañana. Yo no me voy a dormir. Pueden ser las cinco de la mañana. Pero no me voy a dormir. Mire, yo me levanto, agarro un cuaderno, agarro un bolígrafo. Y enoto absolutamente cada idea que recibí para el día siguiente salir a ejecutarlo. Cada idea que tengo, se me obsesiona y tengo que trabajar sí o sí en hacerlo. Obsesiónate. Mucha gente cree que una obsesión es mala. Sabes que obsesión es mala. O bueno, dependiendo en qué te obsesionas. Obsesión es estar pensando y escuchando todo el tiempo lo que tú quieres lograr. Obsesión es estar escuchando, viendo y escuchando todo el tiempo lo que tú quieres lograr. Si tú vienes a mi casa, te vas a dar cuenta de que en mi oficina tengo las metas que quiero. Tengo una imagen del GoPro Hall de la fama. Este año, lamentablemente, quedé 300 mil de alcanzarlo. Feliz, agradecido. Fue un buen año. Pero estoy obsesionado por alcanzarlo. Este año no fue. Quedé un poquito corto. El año que viene es un hecho. ¿Qué otra cosa? Si tú entras a mi oficina, te vas a dar cuenta de que tengo un cuaderno gigante. Perdón, un cuadro gigante que dice Nuevas personas, pero fíjate como soy específico. Nuevas y personas exitosas vienen a mi vida todos los días. Yo no pido cualquier persona. Yo pido personas nuevas y exitosas que vienen a mi vida todos los días a mi negocio. Obsesiónate. Pon en tu televisor mentoría. Pon en tu teléfono de entrenamiento. Pon en todo tu entorno. Debe estar rodeado hacia la obsesión que tú quieres. ¿Quién de los que está aquí en algún momento se ha obsesionado por una chica? ¿Quién en algún momento se ha obsesionado por un chico? ¿Quién en algún momento se ha obsesionado por un chico o una chica? ¿Qué haces cuando estás obsesionado con esa persona? ¿Con un novio, una novia, una chica, un crush, una ex, una ex? ¿Qué haces normalmente? El tren, el whatsapp. Está en línea. Y no ha respondido a mi mensaje. Le mandé el mensaje. Y se tardó 32 segundos en leerlo. 32 segundos en ponerse en azul. ¿Con quién estabas hablando? ¿Por qué te tardaste 32 segundos y 18 min en segundos? ¿Con quién estabas hablando? Que te tardaste 32 segundos para responderme. Dime la verdad. ¿Con quién estabas hablando? Yo te vi en Facebook. También trabajas en Facebook a las 4 de la mañana. ¿Por qué estabas activado en Facebook a las 4 de la mañana? ¿Qué estabas haciendo tú a las 4 de la mañana en Facebook? Y te empiezas a obsesionar feo. Mal. ¿Quién conoce a un amigo que no seas tú? Si fuiste tú, no lo digas. Sea obsesionado en algún momento mal. ¿Sabes qué? Una obsesión puede ser buena o puede ser mala dependiendo. Si te obsesionas por la ex, es una mala obsesión. Si te obsesionas por alguien, es una mala obsesión. Obsesiónate por tu éxito. Obsesiónate por tu crecimiento. Obsesiónate por tu resultado. Obsesiónate. Pero es una obsesión buena. Una obsesión en presentar, en capacitar, en mentorear, en prospectar, en cerrar, en desarrollarte todos los días. ¿Sabes qué? Gracias a que hubo mentores que se obsesionaron por ir por más. Hoy estamos tú y yo en este negocio el día de hoy. Una obsesión es buena. Si Albert Einstein no se hubiese obsesionado, no estuviésemos aquí con muchas ideas que tenemos, gracias a Dios. Elon Musk obsesionó con SpaceX. Hoy en día tenemos personas que han ido a la Luna y tenemos rockets reusables. Gracias a Dios a que hubo personas como Henry Ford que se obsesionaron por tener ideas nuevas sobre el primer carro. Gracias a tener la obsesión de un Thomas Edison, tuvimos el primer bombillo. Gracias a la obsesión de, por ejemplo, Abraham Lincoln, se logró tener la libertad en esclavitud en los años 1800. La obsesión es algo bueno, pero dependiendo en qué te enfocas. Obsesiónate por ti, por tus metas, por tu éxito. Obsesiónate. Y el último punto y con esto terminamos. Involúcrate emocionalmente con lo que quieres lograr. Involúcrate emocionalmente con lo que quieres lograr. ¿Qué significa eso? Si quieres ser diamante, empieces a involucrarte emocionalmente con las cosas que quieres lograr. Tienes que decirlo con emoción. Aprende a crear el sentimiento. Aprende a crear el sentimiento de las cosas que quieres lograr. Coloca fotos en todos lados. Dilo al mundo. Yo siempre le digo, la forma del éxito tiene tres pasos. Deseo. Deseo. Habilidades. Y fe. Deseo. Habilidades. Y fe. El tercer punto es fe. ¿Qué significa fe? Fe tiene muchas definiciones. Una de ellas es. Fe es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? De que tienes que creer antes de tener las cosas que quieres tener. Tienes que creer que vas a tener las cosas antes de las que vas a recibir. Fe es esperar en tener las cosas antes de tenerlas visualmente en tus manos. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve, perdón. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. ¿Qué significa eso? Tienes que tener certeza de lo que se viene y la convicción de lo que actualmente no tienes en tus manos. Enseña a Bob Proctor. If you can have it in your mind, you can have it in your hand. Si lo puedes tener en tu mente, lo puedes tener en tus manos. If you can have it in your mind, you can have it in your hand. Las cosas se producen de tres maneras. Todo lo que tú tienes en tus manos se creó primero en tres maneras. Primero en la mente. Luego en un papel. Y luego en el plano físico. Todo lo que tú ves hoy. El iPhone que tú tienes hoy. Primero fue la idea de alguien. Primero lo pensó. Luego lo planificó en una hoja. Y luego lo tuvo en el plano físico. Todo lo que tú quieres primero tiene que estar en la mente. By design. Primero estuvo en la mente. De Chadi Nativa. Luego lo escribió en una hoja. Y luego se hizo en el plano físico. Hoy te invito a que tengas fe. Fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Tienes que tener la certeza de que tú vas a ser diamante. Y aunque sabes que hoy todavía no tienes diamante. Hoy tienes que tener la certeza de que vas a tener una cuenta en pila verde de 100.000 dólares. Y aunque actualmente no la tengas en 1.000 dólares. Hoy las personas que manejan lo que quieren. Los carros que manejan. En algún momento soñaron y visualizaron manejar esos carros. Hoy las personas que viven en las casas que viven. Que son casas muy bonitas. En algún momento soñaron y visualizaron vivir en esas casas muy bonitas. Aunque por un tiempo y por muchos años de su vida no vivieron allí. Hoy la gente que tú tiene los carros que manejan. Por muchos años no estuvieron ni cerca esos carros. Pero por mucho tiempo mientras que manejaban carros no tan bonitos. Soñaron, visualizaron. Y visualizaron tener los carros que hoy tienen. Y todo eso va de la mano con tener acción masiva y imperfecta. Acción masiva y imperfecta. Acción masiva y imperfecta. Hoy no te estoy invitando a que seas alguien perfecto. ¿Qué significa acción masiva? Imperfecta significa que vas a tener una acción masiva sin ser perfecto. Mucha gente quiere ser la mejor presentadora antes de presentar. No funciona de esa manera. Tienes que primero presentar, equivocarte, cometer errores, tropezarte y luego es que vas a tener el resultado que quieres. Acción masiva y imperfecta.